Al año que viene volveré a bailar por ti Al año que viene volveré a soñar por ti Suenan las matracas de este pobre corazón Inamoré mi tidillo de mi amor ¡A bailar, Moreno! Con el corazón latiendo al compás de la purinada ¡Bella soy mar! ¡La niña buena! Al año que viene volveré a bailar por ti Al año que viene volveré a soñar por ti Suenan las matracas de este pobre corazón Inamoré mi tidillo de mi amor Al año que viene volveré a bailar por ti Al año que viene volveré a soñar por ti Suenan las matracas de este pobre corazón Inamoré mi tidillo de mi amor Regresarás, morenita bella flor Te esperaré, tesorito de mi amor Regresarás, morenita bella flor Te esperaré, tesorito de mi amor Para las muleradas Para las muleradas Central, Rosaporta San Pedro y San Pablo Vilca y Chico Central, Irali Central, Ullina Azul Por la Bill Región de Comandantes CD Perú Michael Yagarico Al año que viene volveré a bailar por ti Al año que viene volveré a soñar por ti Suenan las matracas de este pobre corazón Linda morenita y brillo de mi amor Al año que viene volveré a bailar por ti Al año que viene volveré a soñar por ti Suenan las matracas de este pobre corazón Linda morenita y brillo de mi amor Regresarás morenita bella flor Te esperaré, tesorito de mi amor Regresarás morenita bella flor Te esperaré, tesorito de mi amor Para el bloque, los achachis Un, dos, un, dos, un, dos A bailar morenada En Bolivia, Chile, Argentina, Brasil Y lo bailan en el Perú ¡Brilla, Flor y Mar!